La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia, ahora mismo estamos en línea directa con el economista Simón Cueva, ministro de economía y finanzas. Señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, mucho gusto. Gracias, economista, por su tiempo. Permítame iniciar por la introducción a esta entrevista y que hizo relación a la reunión que mantuvo usted con el vicepresidente del Banco Mundial. Allí se reiteró la vocación de este organismo multilateral de apoyar los programas sociales, especialmente del gobierno del presidente Lazo. Lo que no se ha dicho es el financiamiento o el nuevo financiamiento que podrá obtener el Ecuador y los fines que tendrá ese dinero que se consiga del Banco Mundial Economista Cueva. Sí, buenas noches, Freddy. Efectivamente estuvo aquí el el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Felipe Jaramillo, con quien tuvimos conversaciones, él también tuvo una reunión con el presidente Lazo, y con quien también revisamos la cartera del Banco Mundial, es decir, los créditos que otorga el Banco Mundial al país, y las posibilidades de nuevos créditos y de apoyo. Con el banco, al igual que con todos los gobiernos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BIDCAF, tenemos muy buenas relaciones. Ellos ven muy positivamente la evolución del país, los anuncios del gobierno nacional, y las prioridades en el tema. Ellos comprenden que es un país que enfrenta una situación complicada, en buena parte ligada al COVID y al impacto de la pandemia sobre la economía nacional, y ellos han manifestado una vez más su su predisposición a seguir apoyando al país en varios temas. La ventaja de los ordenados multilaterales es que proveen financiamiento de largo plazo, ya a condiciones financieras bastante favorables para el país, y en la medida en que ellos comparten las prioridades del gobierno, la prioridad de ir hacia apoyo en el área social, hacia programas de desnutrición infantil, programas de protección social para los sectores más desfavorecidos. Ellos apoyan esos distintos temas, y por lo tanto han vuelto a manifestar su decisión y su interés en seguir contribuyendo con el país. Los montos previstos en este año de la cooperación internacional de los convenios internacionales, que dependerán de que cerremos las las discusiones con el Fondo Monetario, podrían subir a cerca de cuatro mil quinientos millones de dólares en lo que queda del año, como financiamiento para las necesidades del gobierno nacional y del y del país. Ya que estamos hablando de los organismos multilaterales de crédito, y sabrá decirnos economista Cuevas, si la revisión cuatrianual que estaba prevista para este año del Fondo Monetario Internacional del programa que dejó firmado el gobierno anterior, ya se hizo, y si está próximo el desembolso de mil o mil quinientos millones de dólares en en el marco de este crédito grande de seis mil quinientos que otorgó el FMI. A ver, sí, con el Fondo Monetario igualmente tenemos conversaciones bastante seguidas con ellos, intercambiamos mucha información y cómo va el el tema, estamos en un proceso de renegociación o rediscusión, digamos así, de las metas previstas en el acuerdo, y esta rediscusión refleja varios cambios que puede haber habido desde la última revisión que hizo el Fondo Monetario del Acuerdo, que fue en diciembre del año pasado. Desde entonces ha habido cambios a nivel mundial, las economías del norte están creciendo más rápidamente conforme van saliendo de la pandemia, los precios del petróleo se han recuperado, y a nivel nacional también, la llegada del nuevo gobierno permite un horizonte de planificación de más largo plazo, permite mirar a cuatro años plazo, y al mismo tiempo ha habido una reacción favorable de los mercados tanto nacionales como internacionales, como se puede reflejar, por ejemplo, en la caída del riesgo país, importante que ha habido en el Ecuador desde la en la victoria del presidente Lazo, y todo esto permite prever junto con las prioridades del gobierno de apertura, de mayor apertura comercial, de mayor apertura a las inversiones nacionales y extranjeras, todo esto permite prever proyecciones de crecimiento un poco más favorables para la economía nacional. En este contexto es que estamos rediscutiendo con el Fondo Monetario el contexto macroeconómico, y asimismo asegurarnos que la trayectoria de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es indispensable para el país, sea una trayectoria ordenada y acorde con el entorno del país, ¿no es cierto? No no queremos romper la reactivación económica que está gradualmente saliendo de la pandemia, y tampoco queremos que los que las necesidades de ir fortaleciendo las finanzas públicas frenen o causen, ahoguen un poquito a la economía, entonces necesitamos encontrar el buen equilibrio entre lo uno y lo otro, y estamos en esas discusiones con el Fondo Monetario, prevemos que esas discusiones se concluyan en el próximo mes, en agosto, y que probablemente el país vaya al el Fondo Monetario apruebe formalmente la la revisión en su directorio que típicamente es un un poco después de la del cierre de negociaciones, o sea, en el mes de septiembre, lo que permitiría que entre septiembre y diciembre recibamos montos importantes de financiamiento. Del lado del Fondo Monetario tendríamos dos fuentes de financiamiento, por un lado, mil quinientos millones efectivamente, dividido de entre ochocientos millones al al a la aprobación de la revisión y setecientos a fines del año, pero adicionalmente a esto, este año tenemos una decisión del Fondo Monetario de ampliar lo que se llaman los derechos especiales de giro, que son como la moneda, digamos, así, que utiliza el Fondo Monetario, esta revisión que está en curso, que debería tratarse en el directorio del Fondo Monetario también en el mes de agosto, permitiría al país contar con mil millones de dólares aproximadamente adicionales, aparte los mil quinientos propios del programa. Y esos estos últimos mil son de absolutamente libre disponibilidad de del gobierno. Sí, esos esos millones están previstos para apoyar a muchos de los países del mundo en el proceso de recuperación tras el COVID, y en el proceso de apoyo al desarrollo económico y al a los temas de protección social, que están bastante alineados con las prioridades del gobierno nacional. Ahora economista, para no perdernos, estos mil quinientos que está pendiente del desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se entregarán al país entre septiembre y diciembre, mil quinientos millones, más mil de los derechos especiales de giro que recibiría el Ecuador, todo eso sumado al al resto de líneas de crédito de los multilaterales, hace prever que el Ecuador recibiría en este año cuatro mil quinientos millones de dólares, o son adicionales estos? No, efectivamente, forman parte de ese paquete global de entre cuatro y cuatro mil quinientos millones que faltarían por desembolsarse en este año. Ahora, y y las necesidades de liquidez coinciden con este monto o superan para cubrir el déficit fiscal economista Cueva. A ver, nosotros hemos estado revisando la situación fiscal, revisando las necesidades de liquidez, ha habido ciertas necesidades de liquidez adicionales, por ejemplo, por el tema de la importancia de ir repagando deudas pendientes, no es cierto, teníamos como dos mil setecientos millones de dólares de deudas pendientes con el IES, con los institutos de seguridad social, con los gobiernos locales, con proveedores, ese monto se va gradualmente reduciendo y poniéndose al día, y eso nos permite ir ayudando también a la recuperación económica. Si uno le suma el conjunto de esto, las necesidades de financiamiento para el año, probablemente van a estar cerca de los ocho mil quinientos millones de dólares, que adicional a lo que ya hemos recibido de financiamiento, y algunos otros movimientos adicionales que hemos podido hacer en estos tiempos para fortalecer a la caja fiscal, deberían permitirnos llegar a fin de año, cubriendo los requerimientos de financiamiento para el año. Y esas líneas, ¿de dónde sacaríamos? Si tenemos cuatro mil quinientos de los multilaterales de crédito, nos faltarían alrededor de cuatro mil por financiar, economista Cueva. Sí, una una parte de eso puede venir, o ya ha venido en parte, de deuda doméstica, ¿no es cierto?, colocación de bonos o de setes, de acuerdo de de títulos, de largo plazo, son los bonos de setes más para la liquidez de corto plazo, se ha tenido, por ejemplo, un acuerdo con el sistema financiero nacional para colocar setes por alrededor de quinientos millones de dólares, se está solicitando, está en curso, un crédito con el Fondo de Latinoamérica de Reservas, por cerca de tres cientos millones de dólares, y se tenía también algo de un stock de depósitos que se puede ir usando del gobierno central, que también permite ir cubriendo las necesidades de financiamiento, más efectivamente el pago a ciertos proveedores, o acuerdos de pago con con el Instituto de Seguridad Social, con los gobiernos locales, o con proveedores, con bonos del estado. Eso en su conjunto es lo que nos permite ir sumando los temas, y llegar adecuadamente a la necesidad, a cubrir la necesidad de financiación del gobierno nacional en este año. Vale decir entonces que está medido, está calculado, no vamos a tener sobresaltos que nos permitan buscar con urgencia financiamiento, obviamente, si las condiciones externas a las a la economía del país no varían drásticamente, como por ejemplo, una caída en el precio del petróleo, economista. Así es, Freddy, obviamente siempre puede haber sobresaltos de economía, es parte de la naturaleza del del tema, y obviamente siempre puede haber novedades, pero por ahora, tal como estamos, de forma muy apretada, no es que está sobrando recursos, la caja fiscal ha estado bastante apretada, pero nuestro trabajo, entre otras cosas, ha sido buscar cómo priorizar el gasto público en los temas esenciales, cómo asegurarnos que esto pueda avanzar correctamente, y asegurar que el país pueda avanzar de manera ordenada para ir poco a poco reordenando y fortaleciendo sus finanzas públicas. Por ahora estamos viéndolo así, y hemos buscado evitar en lo posible recurrir a financiamiento caro, recurrir a financiamiento en que puede ser más caro, y hemos, por ahora estamos lográndolo, haciendo todo con financiamiento en bastantes buenas condiciones para el país. Esto en cuanto a la liquidez, al financiamiento que requiere el país para salir el año fiscal. ¿Qué hay sobre los temas pendientes, economista? A usted le corresponde como ministro de economía, elaborar el presupuesto general del estado, que en este año es prorrogado por haber sido el previo electoral, está pendiente también la definición de un plan económico, está pendiente también la entrega al presidente para que él a su vez remita a la asamblea de reformas en materia tributaria, en materia laboral, en materia de seguridad social, inclusive. Vamos analizando esos temas, ministro. Así es, el 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 gobierno tiene que trabajar en varios frentes en paralelo, este es un año de transición electoral e implica más temas de obligación tributaria y presupuestaria que de costumbre. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar un presupuesto revisado para el año dos mil veintiuno que tiene que ser presentado noventa días luego de posicionar el gobierno. Tenemos que presentar el presupuesto para el año dos mil veintidós que tiene que ser presentado entre los meses de octubre y noviembre. Tenemos que presentar el plan de desarrollo del país que lo está que lo está trabajando la Secretaría de Planificación con quien estamos en permanente contacto. Tenemos que asegurarnos que el plan anual de inversiones esté acorde con los presupuestos y tenemos que asegurar en paralelo el financiamiento adecuado para todos estos temas. Entonces, efectivamente es un rompecabezas que hay muchas piezas que tenemos que ir ordenando para que se vayan armando juntas, ¿No es cierto? Y parte de eso es efectivamente enmarcado en las prioridades del plan económico del gobierno nacional. El plan económico está centrado en tres grandes aspectos, ¿No es cierto? Por un lado, queremos asegurar una reactivación económica sostenible, un crecimiento económico sostenible, porque esa es la única forma de asegurar empleo de calidad para los ecuatorianos. Por otro lado, queremos asegurarnos un una estabilización fiscal de tal manera que año tras año vayamos mejorando la situación de las de las finanzas públicas porque mientras más grandes el déficit fiscal, más grande las necesidades de financiamiento y por lo tanto, el crecimiento de la deuda pública. Y todos queremos que la deuda pública tenga una trayectoria ordenada, gradual, sostenible, porque este país tiene que ser un país creíble y serio para el resto del mundo, precisamente para seguir consiguiendo financiamiento en buenas condiciones. Y finalmente tenemos que asegurarnos que el gasto público y el manejo de las finanzas públicas sea ordenado, sea honesto, sea transparente, y vaya acorde con las con los requerimientos, y eso implica también un tema de austeridad fiscal, y de ir cuidando cada centavo que use el el estado para que vaya a las prioridades necesarias para el país. Un tema coyuntural importante, señor ministro, economía, es el que hace relación a el pago de un subsidio a los transportistas para que estos a su vez mantengan la tarifa en beneficio de las personas adultas mayores, los estudiantes, las personas con discapacidades, frente al incremento del precio de los combustibles. ¿Cuánto le va a significar al estado este mecanismo de subsidio que está ensayando el ministerio de gobierno con los transportistas? A ver, Freddy, creo que el el presidente de la república lideró la conversación inicial con el sector del transporte, y fue muy claro en dos líneas, ¿No es cierto? Por un lado, el país debería ir eliminando los subsidios generalizados en materia de combustibles porque son subsidios, y hay muchos estudios técnicos que lo demuestran, que son bastante regresivos, es decir, que favorecen más a las clases altas que a las clases bajas del país, ¿De acuerdo? Y por lo tanto, desperdiciar recursos en las clases más ricas en estos momentos no es la mejor forma de hacerlo. Pero este proceso tiene que ir reemplazado con una focalización de los subsidios que realmente apunten a donde más tienen que llegar, y eso incluye efectivamente el sector del transporte público. Con ellos se ha mantenido diálogos semanales a raíz de estas discusiones iniciales del presidente, efectivamente con el ministerio de gobierno, con el ministerio de transporte y horas públicas, con el ministerio de finanzas, para ir delineando las líneas para un un subsidio más focalizado. Se está todavía afinando los mecanismos, se está trabajando con el sector también para tener un subsidio que funcione bien, que sea eficiente, y que y que funcione de la mejor manera, con los fines que usted mismo señalaba, y al mismo tiempo que permita ir eliminando esos subsidios muy generalizados. Entonces, estamos en ese proceso, yo no quisiera adelantarme por ahora al detalle de cifras porque todavía se está analizando mucho de los temas, pero el objetivo está muy claro y muy en línea con la visión que nos puso el señor presidente desde el comienzo. Los mecanismos técnicos, los bancos de datos para el cruce de la información, en suma, el tema tecnológico, técnico, es lo suficientemente claro y está a disposición para ejecutar este tipo de subsidios que deberían ir en estricto rigor a los padres de familia, a las personas que usan el transporte, pero entiendo que por problemas más bien técnicos de manejo del subsidio, se los dirige a los transportistas. Sí, sobre los temas, digamos, hay varios métodos posibles que se están evaluando, hay diferentes alternativas posibles, con efectivamente algunos de herramientas tecnológicas, en ciertos casos, con un tema también de mirar cómo se le llega a alguien con un subsidio, ¿No es cierto? Hay varios métodos que el propio CRI ha venido trabajando en otros en otros ámbitos y que nos pueden permitir mejorar el sistema de focalización. Eso es lo que se está trabajando, sí está disponible, pero todos los temas implican un poquito de tiempo para afinar los temas y las los listados, como usted dice, afinar bien los beneficiarios finales, y al mismo tiempo afinar bien la operacionabilidad, digamos, del tema, cómo aplicarlo de manera práctica, y cómo asegurarnos que funcione de manera ordenada. En esos temas se está trabajando, y apenas tengamos algo más concreto, pues, era comunicado al país. Los proyectos de ley que están pendientes, señor ministro, básicamente, es usted quien tiene a su cargo, digamos, el tema de la reforma tributaria, obviamente, con el SRI, con demás miembros del gabinete del presidente Lazo, y la reforma laboral con el ministro de trabajo, etcétera. ¿Cuándo serán remitidos a la Asamblea Nacional? A ver, nosotros venimos trabajando en el tema, hemos visto varias opciones, la lógica en general es que el la mejora de la situación fiscal tiene que reflejar tres diferentes caminos. Por un lado, la reactivación económica que empieza a ayudar a recuperar los ingresos del Estado y empieza a ayudar a que ciertos transferencias sociales puedan moderarse. Por otro lado, un manejo muy austero del gasto público y buscar la mejor forma de hacer de la forma más eficiente lo que se tiene que hacer en beneficio del país. Y en tercer lugar, una recuperación de los ingresos tributarios de forma más permanente. Esa recuperación a su vez viene de dos tipos de esfuerzos. Por un lado, el esfuerzo importante de ir combatiendo la evasión y la ilusión fiscal, y el SRI está trabajando en ese aspecto en varios ámbitos. Y por otro lado, efectivamente, la idea de algún tipo de reformas en el ámbito tributario, que se están discutiendo que en todo caso están orientadas a que no afecten a los sectores más vulnerables de la economía, sino que si en algo piden alguna contribución será a los sectores de arriba de la pirámide del país. Este esta propuesta debería ser discutida entre los meses de agosto y septiembre, debería ser comunicada al país, discutida abiertamente, y presentada a la Asamblea Nacional Efectivamente. Es decir, primero la discusión y la búsqueda de un consenso, y luego el ingreso como tal, como proyecto de ley a la Asamblea. Estamos hablando de fines de de septiembre, octubre. Yo creo que puede ser un poquito antes, pero efectivamente esto viene en paralelo. Este es un gobierno del encuentro, un gobierno que quiere tener diálogo con los sectores que creen la virtud del diálogo y del intercambio de ideas, incluido de sectores que pueden pensar distinto, lo pues es muy sano para la democracia, y por lo tanto, los proyectos, la idea no es que haya sorpresas, sino que sea algo que se pueda presentar al país, explicar, discutir, y dialogar, y en paralelo, obviamente, a nivel de la Asamblea Nacional, que es el lugar natural del debate de la de de distintas corrientes ideológicas. Los dos proyectos de ley enunciados, o solamente el tributario es el que se presentaría entre agosto y septiembre, economista Cueva. No quisiera hablar demasiado del 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 proyecto de reforma laboral que está liderando el Ministerio del Trabajo, que efectivamente es un poco distinto en tiempos y que probablemente implique, y este es un tema más político que también con la ministra de gobierno tenemos que acabar de afinar fechas y y temas, pero sí en la parte tributaria, creo que son las fechas que le he estado señalando. ¿Qué pasa con la ley de pensiones que dejó aparentemente avanzado el gobierno anterior y que busca evitar un un fracaso, una quiebra? No quiero mentar esa palabra, pero y ya la dije de la seguridad social, esto se ve muy lejano, pero que tiene problemas el IES los tiene actuariales, por supuesto. Sí, lo que lo que hubo hace unos meses es un diagnóstico realizado por varios técnicos nacionales e internacionales sobre la situación de la seguridad social. Efectivamente, ese diagnóstico muestra una situación que que se va deteriorando con el tiempo, y eso refleja varios temas, ¿No es cierto? Refleja el hecho que la sociedad ecuatoriana es una sociedad como otros países que se estén envejeciendo gradualmente y por lo tanto hay cada vez más jubilados comparados con los activos de la economía, y eso deteriora la el equilibrio, digamos, del seguro social. Por otro lado, hay el hecho de que el COVID ha afectado mucho la capacidad de aporte y del empleo formal de los ecuatorianos, y eso también debilita los ingresos del seguro social, y más generalmente el hecho de que somos un país con una gran proporción de población con empleo informal, eso eso frena, digamos, los recursos del seguro social. Entonces, en su conjunto, eso implica la necesidad de quizás difundir un poco más y conversar más de este diagnóstico del seguro social, y mirar soluciones razonables y de consenso para ir fortaleciendo el esquema del seguro social. Eso probablemente va a implicar varios aspectos y varios temas combinados, y eso es un tema que debería tratarse no solo este año, sino probablemente el año próximo. También el tema del seguro social es un tema serio, profundo, pero que hay que tratarlo con la debida profundidad y detalle, porque es es muy importante tratarlo para el mediano plazo del país, es es bien importante enfrentarlo, pero también es importante hacerlo de una manera dialogada, ordenada, y en que participen los distintos actores, es es muy importante el tema de jubilación para todos los ecuatorianos. Se quedan muchos temas en en la mesa de trabajo, señor ministro, el tiempo lamentablemente nos impide continuar con esta entrevista, quiero comprometerle públicamente para volver a dialogar en el futuro cercano sobre temas de la economía y de la microeconomía que no se han topado, que son muy importantes para nuestros conciudadanos. Y con mucho gusto, Frida, las órdenes. Muchas gracias, el señor ministro de economía y finanza, Simón Cueva. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.